Muy contentos de poder llevar adelante este camino que recién expresábamos, de haber avanzado con la Dirección de Diversidad y Género, con la Dirección de la Mujer, con el primer Centro Integral de la Mujer y ahora con un centro propio del municipio, con fondos nacionales, con un presupuesto importante, con toda la infraestructura necesaria, donde el colectivo femenino va a poder trabajar, desarrollarse, trabajar en recuperar derechos vulnerados. Realmente para nosotros era un anhelo, fue un compromiso del año 2018 y hoy lo podemos estar cumpliendo gracias al Gobierno Nacional. Sí, son seis obras que ya vienen avanzadas del Gobierno Nacional. Estamos esperando ya el avance con lo que tiene que ver con la Ores de Roa. Estamos viajando junto con el Secretario de Obras Públicas por todo lo que tiene que ver con la rotonda de la calle Múster, de intersección del Múster y calle Centenario. Estamos avanzando también con el Plan Procrear, eso es importantísimo, realmente para nosotros es muy importante. Estamos también avanzando con el Gobierno de la provincia en la puesta al valor del Puente Gendry. Cuando siempre hablábamos del Paseo Costero, es algo importante que podamos desarrollar para que Trelew no esté de espalda al río y podamos tener otra percepción. Lo importante es lo que va a ser la ciclovía, la bicicenda, que va a conectar una parte importante de Trelew para la recreación, para el turismo, para todo lo que significa. Y también obras que tienen que ver con servicios, reyes de agua, los presegmentadores, que es algo importantísimo. Y son cosas que se pueden visualizar públicamente, quizás las podemos empezar a percibir y también nos tranquiliza para poder tener un 2022 con obra pública y seguir pensando en un 2023 también. ¿Y el presidente de esta agenda va a tener alguna reunión política? No, esta agenda es plenamente institucional. Nosotros estamos abocados estrictamente a la gestión. Sabemos que nos quedan dos años y medio por delante, que es más de la mitad de gestión todavía. Y lo que nosotros le transmitimos a todos los funcionarios, que día a día tenemos que mejorar en las diferentes áreas, principalmente para poder estar a la altura de las circunstancias. Creo que con este Gobierno hemos encontrado lo que no recibimos con Macri, ganando tiempo perdido. y realmente lo podemos reflejar en la práctica. Pensando en su gabinete y pensando que se hubiera una elección y va diciendo ahí recambio, ¿tiene pensado hacer algún cambio? Sí, sí, sí. Yo siempre que lo he anunciado, en corto o mediano plazo, hemos hecho, en este caso, recambio. Tengo pensado en algunas áreas ir haciendo los cambios necesarios porque es importante exagerar.